Sin violencia contra la mujer, un hombre de soluciones que trabajará para lograr una ciudad que defienda y promueva el respeto y la dignidad de la mujer. Por eso Mario Maturana es la solución al Consejo de Bogotá. Marca el logo del Partido Conservador y el número 35 y así juntos recuperaremos Bogotá, Peñalosa Alcalde.